Excelentes relaciones que hay entre los dos países, no solo relaciones diplomáticas, también económicas, porque Italia y Argelia mantienen una asociación privilegiada en el sector energético. Mario Draghi, junto a su homólogo, el presidente Abdelmayin Tebun, han asistido a la firma de más de 15 acuerdos de cooperación en distintos ámbitos, pero sobre todo el más importante en el del gas. La empresa estatal Argelina Sonatrac aumentará el envío de gas a Italia en 4.000 millones de metros cúbicos en los próximos días, después de lo enviado ya en este año, que supone cerca de 14.000 millones de metros cúbicos. Italia quiere poner fin a su dependencia energética de Rusia, porque hasta ahora casi la mitad del gas que consumían los italianos procedía de Moscú. Y a partir de ahora Argelia se convierte en el principal suministrador de Italia. El primer ministro italiano tenía previsto permanecer dos días en Arger, pero la visita se ha visto reducida un solo día ante la batalla política que se está viviendo en Italia.